¿Cómo convencer a la gente secretos de la filosofía antigua? La filosofía antigua nos proporciona un conjunto de enseñanzas que pueden aplicarse en diferentes aspectos de nuestra vida, incluso en la persuasión y la conversación. Los secretos que descubrieron filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates y otros, nos demuestran que hay una serie de principios fundamentales que pueden ayudarnos a convencer a la gente. En este video, profundizaremos en estos secretos y describiremos cómo utilizarlos para persuadir a los demás. Bienvenido a Diario de un Estoico. Si te gusta la filosofía, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras enseñanzas. Comencemos. La filosofía antigua es una fuente valiosa de conocimiento y aprendizaje que puede ser aplicada en diferentes áreas de nuestra vida, incluso en la influencia y persuasión de las personas. Desde los antiguos filósofos como Platón y Aristóteles, hasta los estoicos como Epícteto y Marco Aurelio, La filosofía antigua nos ofrece una variedad de herramientas que podemos utilizar para influir en las personas de manera efectiva. Confianza en sí mismo. La confianza es fundamental en cualquier conversación en la que se busque convencer a alguien en algo. Para ofrecer un argumento sólido, es esencial creer en uno mismo y en la veracidad de lo que se está defendiendo. Sócrates afirmaba que el primer secreto para convencer a alguien era tener la habilidad de defender y explicar tus ideas. En sus diálogos, siempre buscaba a alguien que afirmara saber la verdad para luego cuestionar su conocimiento. A partir de allí, demostraría que, en realidad, tenía una comprensión limitada del tema en cuestión. De esta manera, podemos ver cuán importante es tener convicción y seguridad en nosotros mismos antes de intentar convencer a alguien. Los sentimientos también juegan un papel crucial en la persuasión. Platón creía que la emoción era más efectiva que la lógica a la hora de convencer a alguien. A menudo se describe como el diálogo de Platón, Fedón, demuestra cómo la inteligencia emocional puede persuadir a un interlocutor. En este diálogo, Sócrates, ante la inminente ejecución por su sentencia de muerte, convincente a sus seguidores a través de palabras que transmiten tristeza, belleza y pureza de su argumento. A partir de este ejemplo, se puede observar cómo la capacidad de mostrar empatía y conectarse emocionalmente con el interlocutor puede ser beneficioso para la persuasión. Los valores Otro secreto de la filosofía antigua es la importancia de los valores. Aristóteles creía que la persuasión es más efectiva cuando se basa en valores compartidos. En apelar a los valores que una persona defiende, podemos establecer una base común que nos permitirá llegar a un mejor acuerdo. En La ética, Anicómaco, su obra más importante, explore cómo ciertos valores, como la amistad, la virtud y la felicidad, pueden influir en la toma de decisiones. Si podemos identificar qué valores son importantes para la otra persona, podemos apelar a ellos para lograr que nos escuchen con mayor atención. La ética La ética también juega un papel importante en la persuasión. Para persuadir de manera efectiva, es esencial actuar de manera ética. Aristóteles creía que las personas son más propensas a ser persuadidas por alguien que no sea solo un buen interlocutor, sino alguien que tenga integridad. En su obra, Retórica, discute las diferentes estrategias persuasivas y la forma en que se pueden emplear de manera ética. Si bien puede ser tentador utilizar ciertas técnicas de persuasión para lograr nuestros objetivos, es importante no comprometer nuestras creencias éticas a la hora de convencer a los demás. Persuasión a través de la emoción. Uno de los secretos de la filosofía antigua para influir en las personas es a través de la emoción. Platón, por ejemplo, creía que las emociones son más efectivas que la lógica a la hora de convencer a alguien. En su diálogo, Fedón, Sócrates utiliza emociones como la tristeza y la belleza para persuadir a sus seguidores a aceptar su argumento. La clave para influir en las personas a través de la emoción es entender sus valores y creencias y apelar a ellos de manera emocional. La empatía, la conexión emocional y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás son habilidades importantes para lograr la influencia a través de las emociones. Integridad y credibilidad. Aristóteles creía que la influencia solo puede ser efectiva si se basa en la integridad y la credibilidad del interlocutor. En su obra, Retórica, Aristóteles se enfoca en la importancia de la credibilidad y la autoridad en la persuasión. Para influir en las personas de manera efectiva, debemos ser honestos y coherentes en nuestra forma de actuar y hablar. Es importante que nuestras acciones y palabras reflejen nuestros valores y principios, lo que aumentará nuestra credibilidad y la confianza en nosotros. La importancia de los valores compartidos. Otro secreto de la filosofía antigua para influir en las personas es la importancia de los valores compartidos. Aristóteles creía que la persuasión es más efectiva cuando se basa en valores compartidos. Al apelar a los valores que una persona defiende, podemos establecer una base común que nos permitirá llegar a un mejor acuerdo. Es importante identificar los valores que son importantes para la otra persona y apelar a ellos para establecer un diálogo respetuoso y efectivo. La persuasión a través de la razón. La razón, por supuesto, también es un método importante para influir en las personas. Para persuadir a alguien, es esencial entender su punto de vista y ciertas líneas de razonamiento. Sócrates es conocido por su método de preguntas y respuestas, conocido como la mayéutica, que implica la dirección cuidadosa de preguntas para guiar al interlocutor hacia la verdad. Aristóteles también habló sobre la importancia de la lógica y el razonamiento efectivo en su obra. Retórica Para influir en las personas con la razón, es fundamental entender los argumentos de la otra persona y ser capaces de presentar nuestros propios argumentos de manera clara y contundente. Una mentalidad estoica La filosofía estoica también ofrece una forma de influir en las personas. Los estoicos creían que debemos controlar sólo las cosas que están en nuestro poder y aceptar todo lo demás. La clave para influir en las personas desde una mentalidad estoica es concentrarse en lo que podemos controlar, nuestras acciones y nuestras reacciones. Al dejar de lado las emociones negativas y centrarse en las soluciones, podemos persuadir a los demás de manera efectiva. En lugar de preocuparse por las cosas que están fuera de nuestro control, podemos enfocarnos en las acciones que podemos tomar para lograr el resultado deseado. La importancia de la reflexión La reflexión es un aspecto vital de la filosofía antigua y también puede ser una herramienta poderosa para influir en las personas. La reflexión nos permite examinar nuestras propias creencias y comportamientos, lo que nos permite comprender mejor a los demás. Al reflexionar sobre nuestras propias creencias y comportamientos, podemos ser más comprensivos y compasivos con los demás. También podemos utilizar la reflexión para elaborar argumentos sólidos y presentarlos de manera efectiva. Estos son algunos de los secretos fundamentales que se encuentran en la filosofía antigua. Si bien estos principios no son exhaustivos ni representativos de todas las escuelas de pensamiento de la antigüedad, pueden proporcionar una base interesante para explorar la sabiduría de los antiguos filósofos y su relevancia para nuestra vida diaria. La filosofía antigua ofrece una variedad de herramientas que podemos utilizar para influir en las personas de manera efectiva. La empatía, la conexión emocional y la identificación de valores compartidos pueden desempeñar un papel importante en la persuasión de las personas. La integridad y la credibilidad, la razón y la reflexión también son herramientas útiles para influir en los demás. Al aplicar estos principios fundamentales, podemos mejorar nuestra capacidad de influir y persuadir a los demás de manera efectiva. Con la filosofía antigua como guía, podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y lograr la influencia deseada en nuestras interacciones diarias. Es un vasto campo que involucra a muchos filósofos y sistemas de pensamiento diferentes en todo el mundo. Si bien cada filósofo y escuela de pensamiento tenía sus propias creencias y teorías, hay algunos secretos o principios fundamentales que unen la filosofía antigua en su totalidad. La filosofía nos ofrece una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar para persuadir a los demás de manera efectiva. Al desarrollar nuestra confianza, conectarnos emocionalmente con el interlocutor, identificar valores compartidos y actuar de manera ética, podemos aumentar nuestras posibilidades de éxito. La filosofía antigua nos muestra que no solo se trata de demostrar nuestro conocimiento, sino también de establecer un diálogo respetuoso y efectivo que aborde las preocupaciones y necesidades del interlocutor. A través de la aplicación de estos secretos, podemos llegar a un consenso y alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si es así, háznoslo saber con un like y cuéntanos en los comentarios qué tal te ha parecido esta lección. Nos encontraremos en otro video. Gracias. 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 Gracias.